Jai Park, fundador de JYP Entertainment, ha sido objeto de críticas por su enfoque para manejar el bienestar emocional de sus artistas. La indignación se deriva de la filosofía de JYP de que, a pesar de las luchas personales, los artistas deben mantener un comportamiento alegre para mantener la atmósfera ligera para todos los que los rodean. Este consejo, destinado a promover un entorno positivo, ha sido criticado por los fans por alentar a los artistas a suprimir sus verdaderos sentimientos. Incluso los defensores de la salud mental argumentan que tal enfoque podría exacerbar las luchas internas de los artistas al no permitirles una salida saludable para sus emociones. En su reciente aparición en Psych Show en YouTube, Park compartió los consejos que da a los artistas que están teniendo un mal día emocional o físicamente. Él dijo lo siguiente, Es por eso que se lo digo a mis artistas como Stray Kids y Twice, Está bien, puede haber un mal día, pero si te ves deprimido y triste, vas a hacer que todo el mundo se sienta incómodo. Así que eso es lo que somos. Incluso en nuestros días más difíciles tenemos que ir a hacer una broma. Asegúrate de que todos se sientan cómodos. Muchos fans sienten que esperar que los artistas pongan constantemente una cara valiente es similar a tratarlos como robots sin emociones, diseñados para actuar sin vacilar. Les preocupa que esto pueda conducir a un peligroso precedente en el que los artistas se empujan al borde, ignorando los signos de fatiga mental hasta que es demasiado tarde. Como lo demuestra el creciente número de ídolos que toman pausas por razones de salud mental. El reciente paréntesis de Lía de Itzy, por ejemplo, se ha convertido en un punto focal en este debate, destacando las posibles consecuencias de una cultura de trabajo que prioriza la imagen pública sobre la salud personal. Por el contrario, otros fans sugieren que hay un aspecto práctico en el consejo de J.Y.P. Argumentan que en el mundo del entretenimiento es altamente competitivo e impulsado por la imagen. La percepción pública es crucial. Para los artistas, mantener un frente positivo puede ser parte del trabajo, afectando no solo a sus propias carreras, sino también a la dinámica colectiva de sus equipos. Afirman que, si bien es importante gestionar la salud mental de forma activa, también hay una necesidad de profesionalismo que a veces requiere dejar de lado los sentimientos personales para el mayor bien del grupo y la producción. La idea de el espectáculo debe continuar está profundamente arraigada en la cultura de las artes escénicas, donde el sacrificio personal a menudo se glamoriza. Las reacciones mixtas de los fans muestran que hay una gran discusión sobre cómo se trata la salud mental en la industria del K-pop. Esto es especialmente cierto para un ídolo, donde las personas tienen que equilibrar su ser ellas mismas con sus deberes profesionales. A medida que se arroja más luz sobre la importancia de la salud mental, especialmente en entornos de alta presión, está claro que se debe lograr un equilibrio entre mantener un entorno de trabajo productivo y garantizar el bienestar emocional de todos los involucrados. Y si bien muchos fans están en contra de esta mentalidad, algunos creen que es parte de su trabajo. Así que déjame saber qué opinas de este tema. ¡Gracias!